Hola, bienvenidos a Uncomo. En este vídeo vamos a enseñarte a cómo hacer una tabla dinámica. Recuerda que las tablas dinámicas sirven para poder analizar mucha información. Información que a priori no tiene ningún sentido, como en este ejemplo, donde tenemos en la columna unos días, tenemos el mes del año, tenemos año, tenemos entradas de personas en un partido de fútbol y salidas de personas en un partido de fútbol. A simple vista esta información no tiene ningún sentido, como ya te hemos dicho, pero para poder analizarla vamos a hacerlo con la ayuda de una tabla dinámica. Para ello debes ir al menú datos, elegir la opción informe de tablas, cuando el diálogo te pregunta qué tipo de informe desea crear tabla dinámica, le damos al botón siguiente. Una vez nos sale este diálogo, le damos al botón de la derecha y seleccionamos todo nuestro rango de datos. Es muy importante que siempre tengas los datos en forma de rango de datos, es decir, en forma de filas y columnas. Una vez seleccionado el rango de datos, le damos otra vez al botón, le damos a siguiente y nos pregunta dónde queremos poner nuestra tabla dinámica. En nuestro caso, lo pondremos en la columna J3. Le damos al botón y le damos a finalizar. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica. A partir de ahí podemos hacer lo que queramos. Podemos disponer los datos en filas, en las columnas y en el centro, los que queremos analizar. También podemos hacer un filtro único a nivel de arriba. Por ejemplo, vamos a ver cuál ha sido el año con más entradas. Para ello, cogemos el campo año, lo ponemos en las filas. Cogemos el campo entradas y lo ponemos en el centro, porque son los datos que queremos analizar. Vemos que el año 2010 ha tenido 32 entradas y el 2011, 11 entradas. Ahora queremos ver, además, dentro del año, qué mes ha sido el que más entradas ha tenido. Para ello, cogemos el mes y lo ponemos al lado del año, en filas. Y ahí vemos que el año 2010, los meses con más entradas han sido julio y agosto. Y del 2011, de un total de 101 entradas, el mes con más entradas ha sido julio. A partir de ahí, puedes jugar y analizar los datos que tú quieras. Simplemente, por ejemplo, sacas el campo entradas y vamos a analizar las salidas. Lo ponemos en el centro y tenemos la información. O, por ejemplo, queremos ver cuál ha sido el mes con más salidas de todos los años. Para ello, quitamos el campo años y vemos que el mes con más salidas ha sido el mes de julio. Gracias. 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 Gracias.